Reencuentro de RBD Reencuentro de RBD enloquece a los fans y así se ven tras 18 años. Han pasado casi dos décadas desde su aparición en 2004 y el mundo entero no se olvida de la agrupación RBD, la misma que llenó conciertos y enamoró a miles y miles de fanáticos con sus canciones y los personajes de la serie Rebelde de Televisa. Ese inmenso amor quedó en evidencia luego del concierto que dio la reggaetonera Karol G en la que invitó a la artista Anaí a subir al escenario y ambas interpretaron Sálvame, pues al cabo de unos segundos las imágenes de aquella presentación a dúo se replicó y fue viral en las redes sociales. Pero lo que tiene a los fans llenos de emoción es la fotografía que publicó Anaí junto al resto de ex-integrantes Dulce María, Maite Peroni, Christopher, Cristian, entre otras personas que estuvieron en la reunión. Y aunque el único ex-RBD que faltó a esta integración fue Alfonso Poncho Herrera, no dudó en reaccionar a la postal que publicó la cantante mexicana. Lo mismo hizo Ninel Condell quien interpretó a Alma Rey, mamá de Roberta, en Rebelde. Y eso no fue todo. Los rumores sobre una supuesta discordia fueron desmentidos por la misma Anaí quien compartió otra imagen con un mensaje irónico a quienes dicen que la agrupación tiene una mala relación. Si esto no es amor, ¿qué es? Es el mensaje que acompaña a la foto donde se ven todos abrazados. Muchos especulan que el reciente reencuentro sería una posibilidad de que los artistas vuelvan a ofrecer presentaciones y giras para el próximo año. ¿Y tú? ¿Qué crees? No olvides que tu opinión es muy importante. Si deseas compartirla, puedes dejar tu comentario. Suscríbete a nuestro canal Daya TV y te mantendremos informado con las noticias más virales.